Creo que me costó 50 y algo y estará sobre los 100 o algo así. Porque todo lo cerámico es muy difícil de conseguir, extremadamente difícil. Y este creo que cuesta 30 y algo mil euros y este 100.000 de coste. De salida de... Ese es verdad que es oro, pero aunque fuera en acero también valdría el triple que este, el doble. Yo pongo tu ejemplo mucho porque creo que te has reinventado en cómo haces tu contenido y te has adaptado porque si no, tu canal puede morir. Pero tú como te has reinventado y haces todo el contenido, pues seguramente tengas una oportunidad de seguir creciendo. ¿Traes un par de cosillas? Vale, vale. ¿Quién traes de aquí? Venga. Trae un par de cosillas, pero no mucho porque como ya hicimos el otro directo... Claro, yo os lo he contado. He dicho, he escrito, he dicho, tráete algo interesante porque me mola mucho cuando te pones a explicarme sobre los ojos porque me encanta que te fascine. Me encanta, a mí me encanta. Me he traído unas cuantas cosas, ¿se ha apoyado o qué? No lo sé. ¿Lo que tú quieras? Va, sácalo ya, pero sí, es que ahora ya tenemos el hype. Nada, bien, yo he dicho que seguramente no ibas a traer el maletín grande porque era demasiado. Bueno, ¿qué has traído? He traído cosas que no enseñé y cosas que me he comprado recientemente. Sobre todo cosas que son ligeramente... ¿Sabes lo que me sorprende? Que llevas un Apple Watch, tío. Bueno, es que es mi reloj favorito, la verdad. ¿Pero lo recomiendas o no? Sí, 100%. Mira, mira esto, tío. No sé si lo has probado. Ah, usted, el Ultra. El Ultra. Te vi cuando lo compraste. No, no tiene batería. Ah, lo he visto, pero es que es muy grande. Se te hace grande, ¿no? A mí no me gusta. Yo, de hecho, llevo el pequeño, el de 40 milímetros. El más pequeño de todos. Sí, pero porque lo uso a diario, me lo pongo para dormir y todo. Yo creo que me voy a pillar el pequeñ... O sea, no sé si el... ¿Qué es 40 o 40 milímetros? Este es de titanio, me lo pillé hace un par de años. Y no lo has usado. Sí, sí, sí. O sea, que funciona de lujo. ¿Y qué has traído, tío? A ver, vamos a empezar con cosillas. ¿Pero estos son nuevas adquisiciones o...? Sí, o que no he enseñado. Vale. O sea, todo no lo he enseñado, ¿vale? Odemar Piguet Music Edition. Es una edición limitada. Creo que eran 300 unidades. Y bueno, para quien conozca Odemar Piguet, este es un Royal Oak Offshore. Y tiene cositas con referencia a la música. A ver si se puede ver. Sí, creo que sí. A ver, sí. Ahí se ve como si fuera para el audio de un DJ, ¿sabes? ¿Esto? Sí, sí. Tiene referencias, sí. Bueno, luego ahí el ecualizador, que está muy chulo. A ver si se puede ver. Ahí está. Y bueno, pues esto supuestamente era para gente que o bien le apasiona la música o que está en la industria de la música. Son una edición limitada de 300 unidades. Tuve la suerte de que cuando lo anunciaron, a mí ya me lo habían presentado antes. O sea, hay veces que hacen eventos para clientes y tal. Y le había dicho que me gustaba y me lo trajeron. Es de titanio. Desde aquí lo pone. O sea, de las 300 personas, igual el 50%... 500, que me he equivocado. Ah, 500. Igual el 50% era para músicos. Sí, de hecho, muchos músicos... ¿Pero se los regalaban? No, no, no. O sea, tenían la opción de poder comprarlo, ¿no? A mí me gusta mucho. La verdad es que es muy colorido. Y como lleva todos esos colores en el dial, luego viene con cuatro correas diferentes. Y como es muy fácil de cambiarlas... Sí, mira. LOL. O sea, Apple Watch. Casi más fácil la Apple Watch y todo, ¿eh? Sí, es muy fácil. Aquí tienes el reloj, por si le quieres enseñar. A ver. Te cie... Uf, esto ya me da más miedo. O sea, pero muchos músicos lo han publicado. Muchos raperos... No sé. En la industria de la música. ¿Precio de esto? Creo que me costó 30 largos. ¿Y a día de hoy a cuánto costa esto? ¿70 o algo así? Joder, ya ves, ¿eh? Este es de otra marca, que es F.P.Jorn. Sí, está chulo este, ¿eh? Sí, está chulo. Alex, regalale un peluco a nuestro domador de cocodrilos. Salud. A ver, que podemos ahí verlo. ¿Esto qué es, tío? Bueno, pues esto es, para mí, el mejor relojero vivo a día de hoy. F.P.Jorn. Hace muy pocas piezas al año. Yo creo que están por debajo de las mil piezas. O sea, no de este reloj en conjunto, sino de todo. De todo. Y este es uno de los deportivos, hecho de titanio, muy ligero. Mira, o sea, si ves. Hostia. Sí, es bastante ligero. ¿Cómo se llama la marca? F.P.Jorn. Llega, se nota mucho el poco peso. Sí, sí, no. O sea, es curioso, tío. Es uno de mis relojes favoritos, la verdad. Todo hecho de titanio, el brazalete. Y aquí básicamente es un reloj bastante básico en cuanto a complicación. Lleva fecha, la hora, el secundero y tiene la reserva de marcha. Que cuando está vacío, está en rojo. O sea, eso es la energía que tiene el reloj. Entonces, si tú, si le das cuerda. Ah, o sea, tienes que darle cuerda. Claro. Se llena de energía. ¿Cuánto puede durar? Y entonces se sube unas 50 horas. Hostia, tampoco tanto en realidad, ¿no? No, pero bueno, como lleva rotor, si lo estás usando, pues se va cargando conforme lo usas. O sea, que el normal no es cada 50 horas. No, 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 no. O sea, si lo estás usando de diario, no lo tendrías que cargar nunca. Porque se va cargando como... O sea, más o menos. Precio, yo creo que eran sobre los 50. Y estará, pues... Todo al cabrón. Píllalo. 50 euros. Píllalo. Y estará sobre los 80 o algo así. En general, ¿ha habido algún... Tío, es que casi todos pillan valor. ¿Ha habido alguno que hayas hecho un flop ahí? Sí, o sea, incluso algunos Rolex que he comprado recientemente de oro están un poco por debajo de retail. Joder. Pero no pasa nada. O sea, en general todo sube. ¿Cuántos relojes en total crees que tienes? Más de... 80 y largos ahora. ¿Y quién es la persona que conozcas que tiene la mayor colección? Que se puede decir. Conozco muchos. Porque como conozco coleccionistas de relojes, pero gente extremadamente rica. Pero ahí son 300 relojes o más. Y mil. Mil. O sea, pero son gente extremadamente rica. O sea, jeques árabes y cosas así. O gente que lleva coleccionando toda una vida. De hecho, hay un tío muy curioso que lo descubrí el otro día. Lo llevo siguiendo mucho. Es el hijo de un billonario. Pero él le ha hecho dinero también. Que se lleva comprando un coche nuevo todos los sábados desde hace 25 años. ¿Le da igual el tipo de coche? No, no. Cochazo. Un coche. Vale, vale, vale. Un coche. Un coche. O sea, Ferrari, Lamborghini, Porsche. Pero ¿y dónde es? Yo creo que es asiático. No recuerdo ahora de dónde. ¿Cómo te pasó el perfil? El perfil es algo raro. Y los sábados. MNV, etc. Todos los sábados. ¿Lo publica? No, no. O sea, ahora empieza a publicar más cosas. Pero es que lleva así desde 1994, ¿entiendes? Antes de que internet fuera algo, antes de que se compraran coches para flexear, ¿sabes? Qué locura. Hizo una subasta de unos cuantos coches, porque está iniciando un negocio de subasta de coches, y explicó la historia. Y yo aluciné. Porque imagínate. Él decía que él trabajaba muy duro, que cuando llegaba el fin de semana, todos los sábados, se compraba... Qué locura. Imagínate que eso sea todo. Imagínate que eso sea todo. Imagínate que eso sea todo. 1.300 coches. Es que, sí, creo que era por ahí. Era increíble. O sea, yo nunca he escuchado algo así, ¿sabes? En plan, todos los sábados... Qué pereza en realidad, ¿eh? Porque, digo, comprar un coche con todo lo que involucra es un ratillo, ¿eh? No le tendrá ni que hacer ilusión. Lo que pasa es que ahora compra coches súper raros. O sea, de hecho, tiene muchos coches únicos de Bentley, Rolls Royce, Ferrari, o sea, que le hacen para él. Claro, esos son súper especiales, ¿sabes? O sea, más especial que cualquier otra cosa. Bueno, pasamos al siguiente. Patek Philippe 5990R, oro rosa, con dial azul. Este reloj fue el que más hype de Patek Philippe tuvo este año pasado. Uno de ellos, de los que más tuvo. A ver, es un pepino. O sea, en la muñeca tiene una presencia que flipas. La complicación tampoco es nada del otro mundo. ¿El oro rosa se suele asociar a mujeres o no tiene? No, no, no. De hecho, este oro es... Pues ya estaría. De hecho, lo han hecho más fácil, es el logo. Las un millón PM. Está guapo. ¿Y de esto que hay es interesante? Pues el valor, más que nada, porque en realidad... Ah, este es el más... O sea, lo hacían primero en acero, lo descatalogaron el año pasado. Este pesa de cojones comparado con el otro, ¿eh, tío? Sí, sí, una barbaridad. Un señor reloj, para ir a tener tranquilo. Pero, bueno, hubo mucho hype alrededor del reloj por el dial azul, que estaba muy de moda. El oro rosa, pero la complicación en sí es un cronógrafo, o sea, sin más. Calendario cronógrafo, o sea, ya. Este costaba más o menos, creo que 100.000. Y en el punto álgido del mercado, se estaban vendiendo en medio millón. O sea, que sí, sí. What? ¿Y salió el año pasado? Sí. O sea, la gente que quiere tenerlo primero, ¿sabes? Para, pues, flexear y todo. ¿Hay relojes que tú los compras ya con intención de revender o no? No, ninguno, no. No, 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 no. Todo, tío. Los compro... Déjátelo si quieres un poquito para... Para costumbrar. Para que te vean flex. He traído de todo, ¿eh? A ver, tú. De hecho, voy a empezar con otra cosita mucho más económica, que se puede permitir. ¿Quién se puede permitir? No, no, esto es mucho, mucho más económico. A mí me gusta, ya, para que veas que colecciono de todo tipo de relojes. La otra vez traje mucho Tudor y tal. Este reloj es de Bulgari y es una edición limitada con un artista japonés que se llama Sorayama. Que tú igual no lo conoces, pero Carlitos, seguro. Sí. No sé si te acuerdas de Dior, que sacó el año pasado unas colecciones con unos dinosaurios metálicos, unas zapas con flores... Pues todo esto fue mega tendencia. Sorayama es un artista japonés muy conocido en el mundo del arte, lo que pasa que en el mundo de la moda, pues, se hizo más relevante por esta colección. Hizo esta colección, que es todo de aluminio, que es un metal que normalmente no se usa para relojes. ¿Es muy exclusivo o... Es una edición limitada, o sea, se vendió todo. Y está hecho de aluminio, que es lo que mola. Y me costó, creo que fue 2.800 euros o algo así. O sea, que es más accesible. O sea, sigue siendo un dineral, pero más accesible. Bueno, otro de Mar Pigué, nada especial. A mí me gusta mucho el dial, a ver si se puede ver. El bisel es de cerámica, el dial se llama taupe, y a mí personalmente me gusta mucho. También fácil de cambiar las correas, o sea, podría intercambiarlo entre este, ¿sabes? Y bueno, todo lo que ven negro es cerámico. O sea, se podría cambiar esto, que es el que nos ha enseñado antes, con el de... Sí, 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 sí. Este, pues, creo que me costaría 40 o algo así, y me vale 50. O sea, no es que es una cosa loca. Y de cada marca, por ejemplo, lo de Mar Spiguel, cuando ves a alguno que te llama la atención y eso, ¿tú tienes ya tu tienda de referencia donde tienes la gente de confianza y tal, y siempre vas ahí? Claro. ¿O te apetece ir? No, 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 tienes que trabajártelo. O sea, esto es... O sea, incluso trabajar de la gente interna que trabaja. Sí, 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 suplicar y pedir... O sea, por mucha, da igual la pasta, da igual... O sea, no es que da igual la pasta, porque si tienes mucha pasta y te compras cosas que nadie quiere, pues al final te dan las cosas que todo el mundo quiere. Pero si no quieres pasar por ahí, pues tienes que... Chupar ahí lo que hay que chupar. Ir en el bote, ¿sabes? Aquí tenemos otra marca que tampoco enseñé en el otro directo, pero está considerada... Hay un tridente que es Rolex, Patek Philippe y Vacheron Constantin, que es esta marca. Que se supone que son las tres marcas más importantes de la historia. A mí es un reloj que me encanta, cronógrafo, muy sencillito, unos acabados increíbles. Y fíjate en comparación, o sea, porque en realidad se compara con el que llevas puesto. Y este creo que cuesta treinta y algo mil euros, y este cien mil de coste. O sea, ese es verdad que es oro, pero aunque fuera en acero también, valdría el triple que este, o el doble. Y es una marca que da unos acabados increíbles y que a mí personalmente me encanta. No entendí en nada de la marca de este, ¿eh? Va a ser un Constantin, es una marca de las más antiguas de la historia, o sea, tendrá ciento y algo años. Y no es tan conocida, pero quién sabe, lo ves como llevar un reloj que... Como respect, ¿sabes, no? De tienes tú... Como P-Jorn, un poco, pero esto tiene más historia, ¿sabes? La putada es que ahora lo ha comprado... ¿Nil qué? ¿Eres empleado de Supo y ahora? Si me pone aquí en Supo y en vez de... Se te ve, se te ve. No, pero es una marca que ahora va a ir a la baja, porque sí, porque forma parte de un grupo que es Richmond, que es un grupo que tiene muchísimas marcas de relojes, o sea, lo han comprado. Y pues ya no le dan la misma atención que cuando era una marca independiente, ¿sabes? Este me lo compré el otro día porque me lo robaron. Este ni me lo he puesto, o sea, ni le he puesto la correa bien, ni nada. Me lo robaron hace dos años en Miami. ¿Y luego comiste a comprar? Claro, y lo he vuelto a comprar, y de hecho lo he vuelto a comprar dos veces porque creía que no me lo iban a dar, y lo he comprado en el mercado secundario, porque ahora están bajando un poco los precios, y me lo compré, de hecho me lo entregan mañana otra vez. ¿Qué dices? Sí. Hostia. Y este es el nuevo que me han entregado. Me llamaron y me dijeron, oye, que ya te ha llegado. Es que estuve esperando dos años. Pero tío, estos relojes tan caros no tienen ningún tipo de seguro ni nada así. Sí, sí, claro, claro. Tienen seguros. Pero, entonces, si tú dices... Ya, pero yo en aquel entonces, hace dos años, en ese específico, no tenía. Y tampoco quise hacer la reclamación. ¿De tus 80 relojes, en cuáles... O sea, no en cuáles, pero ¿en qué porcentaje tienes seguro? En casi todos. ¿En casi todos? Sí, lo que pasa es que ese específicamente me lo compré recientemente. Hice un viaje, tal, y me lo compré por Coachella. Porque la temática de la fiesta que estábamos haciendo con Hawkers iba a ser naranja. Y este lleva correa naranja también. O sea, lleva correa negra y naranja. Y es un reloj muy exclusivo de Patek Flip. O sea, muy poca gente lo tiene. Es un cronógrafo, un 59-68A. Y cuesta unos 50.000 euros. Y en el mercado pues estará en 180 o algo así. Hostia. O sea, que eso... Y el tercero. ¿Y cuánto pagaste por el segundo que compraste en el mercado? Pues tío, pagué muy poco porque se lo compró un amigo. Y no quería que nadie supiera que lo había vendido. Y le pagué 95. ¿Cómo te lo robaron? Pues tío, la puta es que no lo sé. O sea, no lo sé a ciencia cierta. O sea, fue porque me hice un viaje de Los Ángeles a Miami, en plan en coche. Y estábamos de viaje. Cogimos un coche y nos fuimos a hacer kilómetros. Y llevaba tres relojes. Y tío, como no los he estado usando, porque estaba parando en pueblos de mierda y tal, y no me iba a poner un reloj caro ni nada, pues llegué a Miami y dejé la caja fuerte. Y no lo abrí en un mes. Y cuando lo volví a abrir al mes, me faltaba ese reloj. Se lo ha robado que lo disfrute en Brasil. ¿No tienes ni puta idea de cómo has ido? No tengo ni idea. O sea, tengo la esperanza de que algún día aparezca. Para eso tengo que denunciarlo primero. No sé, yo se iba a salir, tío. Sí, a ver, ¿por qué no? O sea, en 15 años a lo mejor alguien que lo ha comprado, que no sabe que lo ha robado, lo manda al servicio y... Es que estas cosas de tanto lujo están muy controladas, ¿no? Sí, sí. Tienen todos un número de... Sí, sí, todos tienen un número de serie. Tío, a mí, ¿sabes qué me pasó? El primer Apple Watch que me compré, que me acuerdo que fue en unas navidades, y fue como a un terrogalo. Me fui a Andorra con mis padres. Digo, me compro un Apple Watch y no lo tenía nunca. Llego al hotel, dejo las cosas en el hotel, dejo la Apple Watch en el hotel, me voy, vuelvo y ya no está la Apple Watch. Flipas. Estaba toda la habitación recogida, todos los calzoncillos doblaos, tal, y no estaba la Apple Watch. Yo creo que eres el único youtuber que se ha ido a Andorra y ha perdido dinero. Sí, sí, sinceramente. Y me fui a quejar a recepción. Digo, oye, ¿cómo puede ser que me he comprado un Apple Watch nuevo, he llegado y ya no está en la habitación? Pues, no te lo iban a decir, la limpiadora es que limpiaba muy bien. Esto es de mujer, pero me lo he traído porque el mío aún no me ha llegado, que es la versión de caballero. Hostia, qué guapo, ¿eh? Y lo compré ayer y aún no se lo he dado a mi mujer. Entonces he dicho, pues mira. ¿Pero se lo has dicho o es sorpresito? No, él no. Para que veas. O sea, ves el material de este bisel. Sí. Sí, veo que la forma es el... El material es cerámico, ¿no? Pues este reloj entero. ¿Es mixta marca o no? Sí, sí, la marca. No sé si lo puedes enseñar de cámara. Es una edición limitada también. Es que es muy pequeño, ¿eh? O sea, comparado con... Oye, pero tiene su flow, ¿eh? Sí, sí. A mi chiquillo le quedaba de cine también. Ya veis. Ah, igual me apreta un poco. Sí, seguramente. Pero con un eslagón más te lo puedes poner fino. Ahí vas. Bumísimo. Uf, ¿cuánto vale este? Creo que me costó 50 y algo y estará sobre los 100 o algo así. Porque todo lo cerámico es muy difícil de conseguir. Extremadamente difícil. O sea, relojes cerámicos porque es muy difícil de hacer, entonces hacen muy poquitos. Y este además, el dial, no sé si lo ves, que cuando le refleja la luz hace como colorido. O sea, lo ves, ¿lo ves? Sí, que hace un lila... Mira, mira, hostia. Mira, mira, hace todos los colores. Cuando le da el sol, es una nueva técnica que han sacado. Muy guapo, ¿eh, tío? De atrás, mira, chavales. No diría que vale tanta pasta, tío. Ya, pero porque no saben lo difícil que es hacerlo. ¿De estos cuantos puede haber? Yo creo que han hecho 150. ¿150? Sí, pero ten en cuenta que hay miles y miles y miles de clientes que lo piden. O sea, 150 para 10.000 personas es muy poco. ¿Y cómo es un proceso de creación de un reloj así, tío? ¿Hay algún documental guapo? Sí, sí, sí. Si lo puedes ver, además, AP pone bastante material en YouTube. ¿Y esto, por ejemplo, o sea, es muy detalle a mano? Sí, sí, sí. Sí, muchas cosas. O sea, el tema es el acabado. Que, o sea, la cerámica... Hay otros relojes de cerámica que no son tan caros. Por ejemplo, Channel tiene varios de cerámica que valen 7.000, 8.000 euros y tal. Pero el tema es los pulidos y los acabados. No sé si ves arriba que tiene un acabado que está pulido en vertical. Y luego lo otro está hecho en espejo. O sea, lleva mucho trabajo a mano. Obviamente no te estoy justificando el precio porque... Obvio, pero bueno... Pero que es difícil de hacer... O sea, dentro de lo que es la dificultad de hacer un reloj, es difícil de hacer. Ahora, yo creo que es más difícil hacer un Apple Watch que hacer esto. ¿Cuál es la marca que le dan más detalle manual? O sea, que es más de... O sea, hay marcas que es extremo, ¿no? Por ejemplo, Rubel Forsey, que los relojes empiezan alrededor de 200.000 euros. Pues ves una calidad extrema. O sea... Pero, pero... ¿Con justificación de que se ha hecho a mano o...? Sí, 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 se ha hecho a mano. Por ejemplo, Rolex casi todo está hecho a máquina. Entonces, no tiene tanto valor en ese aspecto. Tampoco la gente que lo compra está buscando eso en concreto, ¿sabes? Como cuando te compras un coche que te importan los caballos y lo que pesa y te da igual si lleva piel o tela. ¿Tú cómo ves Rolex a día de hoy? Porque, claro, es diferente la visión que tiene una persona que no tiene nada que ver con relojes con Rolex, alguien que tiene un Rolex tal, o alguien que es experto en relojes. ¿Cómo ves Rolex como marca y la gente que compra Rolex como...? A ver, Rolex es como el estandarte de la relojería para todo el mundo. O sea, es la marca más conocida y es la marca que todo el mundo aspira. O sea, ellos tienen algo que muchas otras marcas no tienen. Es que tú creces pensando que si algún día tienes dinero me voy a comprar un Rolex. Igual que a lo mejor un Porsche 911 o un Ferrari, ¿sabes? Y hay marcas más pequeñas que no tienen esa conexión emocional con los clientes. Este Rolex siempre va a estar ahí. ¿Qué pasa? Que es una ONG, o sea, no ganan dinero, no tienen propietario. No es una ONG, es una non-profit. O sea, que no tiene un beneficiario. Y tiene unas normas, pues patrocinan eventos deportivos, ayudan a ciertas organizaciones, ayudan a limpiar el mar. O sea, tiene un más... Esto normalmente la gente no lo sabe. Hostia, yo no lo sabía eso, ¿eh? Ya, ya, o sea, es algo que la gente no lo sabe. Pero bueno, que no hay ningún propietario de Rolex. Nadie es propietario de Rolex, ¿vale? Joder. Hay un consejo ahí. ¿Y dentro del mundo de las marcas del reloj? O sea, ¿no se ve como la más cliché? Sí, sí. ¿Hay respeto dentro de la... O sea, hay dos puntos de vista. Está el Rolex. Tienes que coleccionarlo y hay mucho respeto por Rolex. Siempre hay respeto por Rolex. Todo el mundo lo tiene. Eso está bien. Pero la mayoría de los coleccionistas puros, que ellos se consideran así mismos puros, pues Rolex no les interesa. No es que no lo valoren, es que no les interesa. Porque prefieren un relojero independiente que hace un reloj cada seis meses en un taller en su casa en Francia. Porque tiene más aliciente comprarte algo así que un Rolex. Que sabes que todo el mundo tiene uno. Y yo eso lo entiendo. Y ahora te voy a enseñar el último, uno de los que a mí más me gusta. Esto sí que no es para cualquiera, ¿vale? Porque es un reloj de Mickey Mouse bastante caro, ¿sabes? Entonces... ¿De qué marca? De... ahora te lo explico. Tío, está guapísimo la p***, ¿eh? Se llama jumping hours, o sea, porque van saltando las horas. O sea, una vez que llega al 60, salta la hora que tienes aquí. Ah, o sea, ¿cuándo? Horas saltantes. Cuando la manita llega al 60, 60 minutos, cambia la hora de abajo. Hace como el giro entero así, ¿no? Sí, 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 está muy llenando la mano. ¿Hay muchos relojes de ese estilo en la primera vez? No, esto es una edición limitada. Creo que eran 150 unidades. Ah, con goba elástica. Sí, 150 unidades. Esto me lo puse yo, la goba elástica. Qué guapo está este. Mira, te lo puedes probar. ¿Te lo pusiste tú? Sí, sí, sí. Porque viene con una de piel roja que a mí no me gusta. Misógino. El tío más grande del mundo. ¡Qué malo zapato! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantadísimo. Igualmente. ¿Cómo estás? ¿Qué malo? ¡Cuidado, cuidado, que llevo un reloj. Bueno, chicos, llevo un Seiko 5 de 4 euros. Oye, un Seiko es algo respetable. Es algo respetable, que sí, es que yo lo sabía. Pilla, si quieres. Yo también te voy a preguntar muchas cosas. Ah, bueno, pues ahora lo empezamos. Tío, está guay, ¿eh? Bueno, la historia este mola mucho, ¿vale? Porque el reloj que te he enseñado de AP, el cerámico y todo eso, y el Nautilus tienen algo en común. Y es que es el mismo diseñador. En los años 70, el considerado el mejor diseñador de relojes de la historia, Gerald Jenta, que ya falleció, diseñó los mejores relojes de cada marca. O sea, en Baserón diseñó el Overseas, que es el que me ha enseñado. En Audemars Piguet diseñó el Royal Oak. Y en Batek Philippe el Nautilus. O sea, que los tres relojes. Bueno, diseñó muchos más, ¿no? De hecho, diseñaba un reloj al día. O sea, era una barbaridad. Ah, o sea, él se encargaba del diseño en plan, ¿eh? De diseños, sí, sí, de diseñarlos. Mira, este reloj que raro. Esto lo acabo de escuchar, que cada hora... Sí, sí, va saltando. ¿Ves? Va saltando. ¿Y esto es de qué marca? Y Gerald Jenta. O sea, y Gerald Jenta hizo unos cuantos relojes para su propia marca. O sea, Gerald Jenta era un diseñador de relojes que trabajaba para otras marcas. Y él fue el responsable de diseñar los mejores relojes de la historia. O sea, Batek Philippe Nautilus... ¿Antes de trabajar para otros diseñadores? No, él trabajaba independiente. Él trabajaba para todas las marcas. O sea, le diseñaba Cartier... O sea, los mejores relojes que has visto de las mejores marcas... Es de este cabrón. Es de este tío, ¿vale? Y entonces este tío, pues, hacía relojes de Disney. También en su propia colección de relojes con su propia marca, hacía relojes de Disney. Y Bulgari... ¿Conocéis Bulgari? Sí. Compró la marca, Gerald Jenta. Y sacó este reloj como homenaje, ¿vale? O sea, aún no han hecho mucho. ¿Cuántos hay de estos? 150. Claro, ¿esto en dinero cuesta...? O sea, me costó sobre los 20.000 euros. Pero, claro, no los vas a encontrar en el mercado. No los van a ver. O sea, a lo mejor entre los antiguos y los nuevos pueden haber a la venta 6 o 7, ¿sabes? O sea, es que la reventa de esto es potente. O sea, vale lo que alguien te quiera pagar por él. ¿Vale? Porque... O sea, no te voy a decir que vale más de 10.000 euros, porque no. Pero sí que vale dinero porque hay gente que quiere esto y no hay. Que lo mismo lo intentas vender y nadie te lo compra. Y ese a mí es uno de los que más me gusta. De los que me he comprado recientemente. ¿Cuántos relojes tienes en total? No sé si yo... Sí, ochenta y tantos. No lo he contado últimamente, pero... Es que la típica pregunta que te hacen cuando coleccionan zapatillas te hacen. ¿Cuántos tienes? O ¿cuántos tatuajes tienes? Es que es la típica pregunta de mierda. Es que no los he contado. Es que hay veces que me llegan en dos meses 10 relojes que llevo esperando dos años. Y luego hay seis meses que no recibo ningún reloj. ¿Ahora tienes pendientes algunos que te tengan que llegar? Claro, muchos. 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 Claro. O sea, constantemente. De hecho, me paso a recordarles que existo cada semana y media, ¿sabes? Porque si no, o sea, es un juego de estar presente. Sí, yo cuando vine por primera vez a Los Ángeles con Calitos, todas las mañanas te ibas a sitios de relojes y digo, ¿estoy cabrón? Le decíamos con Calitos, ¿qué coño hará? Cada día va a una casa de relojes, todos los días. No, porque hay que hacerlo y te invitan a cenar y te invitan a eventos y haces cositas. Está muy bien, a mí me gusta mucho. Es un mundo donde conoces a otros emprendedores, a otra gente. La verdad es que yo suelo ser de lo más joven que hay en ese mundillo porque quien es aficionado a los relojes normalmente es más mayor. O sea, pero también hay bastante gente joven. Lo que pasa es que en ese mundillo en el que ya son coleccionistas, pues son gente bastante más mayor que le gustan otro tipo de relojes. A mí, por ejemplo, no me gusta ningún reloj de piel. O sea, que lleve correa de piel. De verdad, no te viste. O sea, tengo alguno, pero por ejemplo, ese llevaba correa de piel roja y le puse la estoelástica porque no me gusta. ¿La elástica quién te la hizo? Hoy una marca es una deluxe, no deluxe, D-E-L-U-G-S, que se dedica a hacer este tipo de elásticos para estos relojes. Otra de las cosas de los objetos que guardo con más cariño que me he traído, que lo tengo aquí. Flipo. Y ya está, y ya está, bro. ¿Y cómo te pega a ti esto? Es que me lo pongo ahora mismo. ¿Qué es esto? Dale caña. Hostia, míralo, eh. Ah, es que es con el logo de Hawkers. Sí, sí, sí. ¿Esto fue de las primeras cosas que tal vez te hiciste o pasó un tiempo? No, porque para Coachella cada año suelo hacerme alguna joya. Esta fue la primera que me hice. Yo te iba a hacer una pregunta que era rollo. ¿Hay como una diferencia entre edades de yo tengo la mierda más grande porque tengo más edad y voy a por cosas ya que son muy top? ¿O todo el mundo colecciona un poco de todo? A ver, más por edad es por nivel económico. Nivel económico, supongo, también. Yo tengo mi gusto, ¿sabes? De mis relojes que a mí me gustan. Pero hay veces, cuando era más joven, cuando a lo mejor empecé a tener dinero por primera vez, que me compraba cosas para impresionar a otras personas. Claro. O sea, y ahí te compras otras cosas. Pero yo, por ejemplo, cuando me compré mi primer Richard Mill, me lo compré porque a mí me impresionó otra persona con ese reloj. Entiendo. Pero que ahí lo conocía, ¿entiendes? Yo era un reloj que no conocía de nada y conocía a un chaval que era un fuck. O sea, que era un tío que me impresionaba, que flipas, y a un Richard Mill. Entonces me interesé por él. Y por eso me lo compré, porque a él me impresionó a mí y yo quería ser esa misma persona. Claro, eso pasará en muchas casas. Qué interesante que lo digas, porque mucha gente no lo diría. Y es muy interesante, porque yo creo que todo el mundo debería decirlo. En plan, todo el mundo tiene como una inspiración en ese sentido. Me pasó con mis zapatos esos. Me pasó con los zapatos de Neil que yo, cuando los vi, dije, me voy a dejar la moda. Explícale la historia. O sea, tiene unos zapatos, que tú no los has visto, ¿vale? Pero es como el zapato de Jordi Hurtado, el que usa él para su programa. Bueno, Neil, por favor, enséñaselos. Es el... O sea, quiero decir, todo el chat... Diga la historia del día que te hablé. Todo el chat le quiere matar por ello. Todo el mundo le odia. O sea, está perdiendo seguidores ahora mismo y colaboraciones por este zapato. La gorra es The Wood Project. El día, el día que me... O sea, tú imagínate, mazo entusiasmado. Mira, mira. Coge y me dice, pero súper entusiasmado, me dice, bro, he ido a un sitio y he visto un señor mayor con unos zapatos que me lo flipas y le he dicho, señor, ¿estos zapatos dónde son? Y el tío le dijo, y el tío le dijo, es de esta tienda por aquí. Y el tío fue y se los compró y me dice, vas a flipar con ellos. Y dije yo, guau, tiene que ser espectacular. Pues es este, es este. ¿Te parece normal que este chavo... ¿Qué es esto, tío? Es que esto... ¿Sabes que hoy no vas a... Nunca más lo vas a poder ver, ¿no? Desde el día uno me está diciendo. Me los voy a llevar, te los voy a robar, los voy a destruir... Escúchame, eso no te lo pones. Tú no te lo pones. Me lo pongo todos los días. Todos los días. Oye, porque era el cumpleaños de mi madre. ¿Te lo pones por comodidad? Claro, por comodidad. ¿Pero comodidad es qué? Es que mira, atribis, que tiene un poco más de historia. Y es que estos zapatos fueron los zapatos que me compré cuando estaba recuperándome de la operación de fimosis. La historia se la estás dando tú. Porque ¿qué tiene que ver? Tu pito con los zapatos. Yo antes no apoyaba por fimosis, ahora no apoyaba por lo que pasa. Porque necesitaba andar bien, tal, y... Y estuve una semana, pues... ¿Y ahora por qué los usas? Porque son cómodos de cojones. Es que literalmente el otro día estamos cenando. Y digo, no habrás traído los zapatos. Mira, mira, los usa para todo. Claro. A ver, no te quedan mal, pero porque a ti no te quedan mal muchas cosas. Nada más que... Me falta la gorra del Subway, tío. Con la cadera. ¿Cuánto vale esta cadera? ¿Cuánto te costó? 30.000 euros o así. Esto parece que lo compraste en un rastro hace 15 años. ¿Mínimo? ¿Mínimo? A ver, no pasa nada, yo lo respeto. Yo no lo respeto. Yo lo respeto porque es Luisetti. O sea, a partir de ahí es Nicoletti. Yo creo que esto, la marca lo ve y lo flipará contigo. Te van a olvidar. Esto lo fabricarán por mi tierra. Me admirarán, eh. Me admirarán. Es el único, el señor más joven. No hay nadie, absolutamente nadie en el mundo. No en España. De hecho, en la empresa no tienen nadie de duda. La marca es de 14K a 18K. Es que lo peor es que alguien pone Cayetano. Es que no es ni Cayetano. Es que no es Cayetano. No, no llega a ser Cayetano. No, no, es que esto... Es que no te... Es de hijo de puta. Es de lo que es. Además suena azul. A ver, esto se vende en Alemania, seguramente. Ese zapato lo llevaba mi primo y le tuvimos que dormir. Pero es real. No, hoy negociamos. Hoy negociamos porque esto me lo tengo que llevar. Sí, sí. Bueno, ya ver. Tengo una idea de destrucción. En plan, esta me parece muy bien el show, pero de verdad me sabe muy mal. Eso te lo cuela, Valenciaga. Yo hago por tu bien, de verdad te lo estoy diciendo. Estás perdiendo colaboraciones. Es que, tío, me jode, de verdad. Imagínate, yo ojalá hubieseis estado viéndome el día que las compré. Entrando a la tienda. Hola, buenas, tal. ¿Qué no te puedes imaginar? No, no, no. ¿Te puedes imaginar en la emoción con la que me contó que se había comprado unos zapatos? Pero te he comprado unos zapatos buenos. O sea, quiero decir. Pero en mi cabeza eran buenos. No, no, no. O sea, quería que debiera decir algo rollo Carmina, ¿sabes? De hecho a mano en Mallorca. Yo te quería hacer otra pregunta, tío. Porque yo siempre lo digo. Al final, como me dedico a la moda, siempre la gente tiene que ver mucho con los relojes. Sí, sí. Y la gente siempre me pregunta una cosa y yo siempre les digo lo mismo. Estoy seguro que vas a estar de acuerdo, pero yo lo pregunto. Siempre les digo, no compréis relojes de diseñador a nivel de los de Gucci, los de... Ya sé, seguro que estoy de acuerdo. Claro, pues es que la gente normalmente cuando entra ve Gucci, ve a Armani. Ve a esos tipos de relojes y como que les llama más la atención. Y siempre digo, chavales, comprados un Seiko, comprados un reloj japonés. Sí. Siempre suelo recomendar más o menos en rangos de precios bajos, ¿qué recomendarías? O sea, es que, claro, precio de rango bajo es muy amplio. Porque hay gente que tiene 100 euros y gente que tiene 1.000 euros. Pero digamos, vamos a poner entre 500 y 6.000, que es como, me compro un reloj un poquito más bajo de lo normal. Exacto. Entre T-Shot tiene cosas buenas, Oris tiene cosas buenas, Tag Heuer tiene cosas buenas algunas, pero depende del precio. Yo miraría relojes antiguos. O sea, porque te encuentras cosas muy económicas en relojes antiguos. Pero es fácil de encontrar ese tipo de reloj. Sí, en Chrono 24 entras y lo ves. O sea, es que depende, es lo que te digo, por 100 euros no te sé decir porque ese mercado no lo conozco bien, pero sí que sé. Es duvice más o menos nil, yo que sé, de 400 a 1.000 más o menos. O sea, hay Hamilton. Pero en Chrono 24 no hinchan mucho precios. Sí, pero bueno, puedes negociar, mirar foros. O sea, sería como un stock X de ropa. De eso medio. Sí, sí. A ver, yo creo que relojes, te puedes comprar un reloj bueno para toda la vida a partir de 1.500 a 3.000 euros, ¿sabes? O sea, por debajo, cómprate un reloj que sea automático, de un movimiento duradero, ¿sabes? Que no te estén estafando. O sea, que no estés pagando la marca. Claro. Cómprate algo que te guste. Pero si quieres un buen reloj, va a empezar a partir de más bien los 3.000 euros. Es donde empiezan los relojes buenos, de verdad. O sea, un Tudor, o sea, un Tudor es un relojazo y están a partir de 2.500, 2.600, ¿sabes? Entonces, si es un reloj de verdad hecho en Suiza, bueno, un buen reloj, sí, buen reloj. Sé que la pregunta es para la gente que tiene esas posibilidades económicas y quiere eso, pero yo normalmente lo que recomiendo es que no te compres un reloj a menos que lo necesites. Claro. Yo cuando no tenía dinero no me compraba, ¿sabes? Me compré uno de... Me regaló uno, la que tenía la novia de Rafa Nadal, que ahora si quiero comprar uno de Rafa Nadal tiene que ser Richard Mille, o sea, que es bastante más caro. Pero no lo usé nunca, ¿entiendes? O sea, lo usé un par de veces y me compré algún reloj porque siempre me gustaron, ¿no? Pero nada destacable. O sea, pienso que no te gastes el dinero, ¿sabes? No te gastes el dinero en algo que la realidad es que no vas a necesitar. O búscate algún reloj de marca independiente por 150 euros con un movimiento ETA. O sea... ¿Cómo? No, es que... ETA. O sea, ETA es un fabricante de movimientos de los más básicos para relojes que están bien, ¿sabes? Incluso me compré un Swatch. O sea, ayer fui a la tienda de Swatch... Y tiene relojes guays, ¿no? Y tiene relojes guays, sí. Ahora tiene la colaboración con Omega, que está guay, ¿sabes? Por eso lo pregunto porque... Como que a mí siempre me llega la pregunta, en plan, ¿qué relojes recomiendas? Yo no entiendo relojes. Pero siempre digo, lo que no os puedo recomendar, lo que sí sé es deciros que no os compréis un Gucci, o un Armani, una marca de estas, porque eso es literalmente los peores relojes que hay que comprar. Es tirado. Pero que hay ciertas cosas que empiezan a cierto nivel, ¿sabes? De dinero. ¿El reloje? No, no, porque prefiero un Casio, ¿sabes? Un Casio bueno. También, claro. El Apple Watch, ¿sabes? Que comprarme algo que en realidad es un quiero y no puedo. Yo no lo digo en plan... Yo la gente que lleva relojes guays, tío, el reloje guays de la abeja ese... Es literalmente lo peor que te puedes comprar. ¿Dónde recomiendas comprar relojes? La cartera de Gucci. Y la pierdes. Y se la roban, tío. No sabes lo que me costó ponerme en contacto para que me ayudasen y no me ayudaron al final, ¿eh? O sea, lo que decías tú antes de que todos los relojes tienen un... A ver, no se puede comparar un elaut de 100 mil euros con una cartera de 500, pero, tío, me jodió que no me diesen nada de referencia ni de... ¿Sabes? Es que ahí no van a tenerlo. Es que yo sé que Gucci te parece algo... No, ya... Pero en realidad no lo es. Gucci es un adidas súper, súper grande, súper, súper... Pero yo paso a perder la cartera, antes de un viaje, antes de la Fashion Week, de hecho, del año pasado. Y ya está. Pero una Margiela, él es lo mismo, o sea, no te pagan... Claro, no te pagan... Sí, no... Te iba a preguntar, ¿cuál es para ti una marca? Bueno, supongo que a lo mejor no la hay, pero... Una marca que a todo el mundo, o digamos a bastante gente, le gusta, pero tú dirías que es totalmente sobrevalorada, o que por lo menos a ti no te convence para nada lo que ofrecen. Hablo de algo tocho ya, algo grande. Es difícil, porque en general siento... Es que le tires mierda a alguien. No, 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 ya, ya, ya. En general siento que no valen lo que pagamos. En general. Pero como el mercado dicta que valen más, pues me siento cómodo pagando esos precios, porque si algún día no quiero el reloj, o algún día necesito el dinero, o lo que sea, lo vendo y ya está. Pero si me dijera, oye, te tienes que gastar tanto dinero y luego lo tiras a vender y te van a dar el 10%, pues habría muchos relojes de los que he enseñado que no me compraría. ¿Qué no deberías? Porque es que no tiene ningún puto sentido, porque son cantidades de dinero que a mí ya me parece normal, porque llevo tiempo haciéndolo, pero no son normales y no deberían de ser normales, porque por uno de estos relojes te compras un piso, o te compras un coche, o te compras un terreno de 6.000 metros en Albacete. O sea, entonces, claro, yo acepto estos precios. De hecho, tuve, ayer me lo recordaba un amigo, tuve una cena con el de Grupo Belforsi, que es una de las marcas que te he dicho que más cuidan los detalles, que hacen 200 relojes al año. Y sus relojes ahora van a ser uno más accesible, que empiezan los 180.000 euros, para que te veas. No es accesible. Y yo tuve una cena con el CEO de la marca, Antonio, así italiano, y yo le estaba diciendo, a ver, no te veas de crear relojes que de verdad son accesibles, para la gente joven y para la gente que está empezando en el mundo de los relojes, para que conozcan vuestra marca. O sea, le digo, hoy en día, con la tecnología que existe, seguro que podéis hacer algo para que los relojes sean más económicos. Obviamente, 180.000 euros. No, obviamente. Sí, sí, a ver, ponlos ahí, si quieres los veas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Grupo Belforsi. G-R-E. Qué raros son, eh. A ver, están guapos, la verdad. ¿Esto es de verdad? Está muy guapo. Sí, sí, sí. Qué locura. ¿Esto existe de verdad? Qué locura. Si parece... ¿379.000? Le preci... What the fuck. Sí, yo, a ver, yo los estuve... Segunda mano, mira lo que pone nuevo, 630K. No. Sí, 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 lo ponía, 630K. Me estuvieron presentando los modelos nuevos y todos y los estuve viendo. Pero, ¿y esto? Si es que parece cuando de pequeño buscaba iPhone 15 en Google. Sí, te aparecía esto. Pero, ¿por qué tiene un mundo aquí? Porque es un GMT, es una complicación de uso horario. O sea, para ver diferentes usos horarios. Pero... Me ha movido. Pero no tiene... No es 3D, la bola. Ah, la bola es una pelota. Y va girando. Y va girando. Es el mejor reloj de... Claro, que tiene una curvatura. Claro, pero por ejemplo, yo estaba en Mónaco este verano y vi al típico jeque árabe de Chandal que va por Mónaco. Sí. Iba con un Grubel Forsi y yo lo veo bien lo que te he dicho antes. Y yo digo... O sea... ¡Qué locura! Pepino de reloj, o sea, porque he visto relojes más caros. Sí, claro. Pero digo, hay que tener puta clase para tener un Grubel Forsi y estar aquí con el Chandy y tal en Mónaco en el casino. Es que mira... Es otro nivel de riqueza, ¿sabes? ¿Cuál es la persona? Que tiene la conexión más loca que se puede decir, que conoces. Y uno que no conozcas, que no sea Floyd Mayweather. O sea, para alguien que no sepa. Es que ¿sabes qué pasa? O sea, Floyd Mayweather lo que tiene es basura. Es dinero, ¿no? En plan... Como yo hago mi zapatilla. O sea, es basura, realmente. O sea, desde el punto de vista del relojero no tiene ni pie ni cabeza. Claro, es pasta. Sí. O sea, a mí no me gusta. Pero le estaba diciendo que yo como me muevo con muchos coleccionistas, muchos tienen colecciones loquísimas. O sea, hay uno en Instagram que se llama Santa Laura, que tiene una colección increíble de relojes. ¿Y aparecen en su Instagram? Sí, sí, sí. La mayoría, la mayoría, sí, mira, ¿no? Santa Laura. O sea, la mayoría publican mucho. Tengo muchos amigos, es que tengo muchos. ¿Quién es el que más heavy dirías tú que conozcas? Y uno, el más heavy, que no conozcas. O sea, que no sé quién es, pero no le conozcas. Eso es, que no le conozcas en persona. O sea, uno que le conozcas en persona y uno que... Es que esta gente no tiene un nombre conocido. Ah, es privado, vale. Pero no tiene un nombre conocido, pero te digo, hay... O sea, el dueño de ello, que es el dueño de Ferrari, por ejemplo. Es que no hay gente que tenga la colección más impresionante del mundo. Hay gente que tiene ciertas colecciones que son increíbles. El centro reloj que es muy especial. Sí, hay un tío de Miami que se llama Alfredo Parámico, que el tío tiene relojes. Muy especiales. Él se especializó en Patek Philippe, en cosas raras, en AP cosas raras y tal. Y durante los años ha ido coleccionando y tiene cosas únicas. Patek Philippe le hizo un príncipe en los años 80, cosas así. Hay otro coleccionista que tiene las cinco piezas únicas que hizo Patek Philippe de titanio. Tiene tres. Hostia. O sea, que... Pero no existe uno que destaque sobre los demás, ¿sabes? No, porque es que no puede, porque... La idea, te digo lo que... También es todo muy limitado, es... Yo conozco este, tú conoces el otro. Los asiáticos tienen una absoluta locura. ¿No serían los árabes? ¿Son más que los asiáticos? No, los árabes tienen, de hecho, Qatar, por ejemplo. O sea, tiene una historia relojera muy grande. De hecho, la gran mayoría de marcas siempre sacan una edición Qatar. Ahora Qatar va a estar más conocido que, por cierto... Vaya basura de país. Así, en directo. O sea, no el país, sino el gobierno. Sí, sí, no, lo ha habido. Pero bueno, que tienen una historia relojera bastante importante. Y muchos de los clubes más importantes de colecciones de relojes son de Qatar. Pero los asiáticos tienen, o sea, colecciones increíbles. Pero son colecciones increíbles a nivel dinero. O sea, es que aquí hay diferencia, ¿no? Porque, por ejemplo, mi colección es importante a nivel dinero. Pero no tengo cosas que yo diga, no te las puedes comprar con dinero, ¿sabes? Claro. Que hay otra gente que tiene cosas que, aunque las quieras, no te las puedes comprar porque no hay, ¿sabes? Y habrá forrados que tendrán pedazos de colecciones, pero simplemente porque... Porque tiene mucho dinero. Porque tiene mucho más. Floyd Mayweather, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo de Floyd Mayweather es peor. Porque tiene mucho dinero, tiene muchos relojes, pero son todos una mierda. De mierda. O sea, tiene cosas de mierda. O sea, que... Encima es un tío con contacto, supongo, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, te quiero hacer última pregunta de reloj y luego cambiamos de tema, tío. De tu colección, si viene ahora alguien y te dice, toma, tengo este dinero, ¿cuál es el primer reloj del que te desharías que diría, va, te vendo este? ¿Hay alguno que digas que...? Yo creo que cualquier Rolex, salvo uno que le quiero dar a mi hijo que... De hecho, ayer fui a Demar Piguet y me dijeron que había un chaval que empezó a coleccionar cuando tenía 16 años y que ahora ha cumplido 25, se ha sacado la carrera y sus padres le han regalado un concepto turbillón que vale 200.000 euros. O sea, que digo, joder, el chaval de 25 años ya empieza a... Pero bueno, que es una pregunta interesante porque yo antes tenía mucho apego a los relojes. O sea, apego emocional y también lo necesitaba para sentirme alguien, ¿vale? Fue una época de mi vida en la que te estás conociendo, ¿sabes? A ti mismo y dices, pues tú imagínate que ahora te llega mucho dinero y tal. Y claro, el dinero no es que cambie a las personas, sino que te da la posibilidad de ser quien tú quieres ser de verdad, ¿sabes? Tus huevos por hablar tan abiertamente. Gracias. Total. Y entonces, pues claro, yo vivía en una sociedad en Los Ángeles donde no solo tienes que ser, tienes que parecer. Entonces, claro, yo decía, pues yo quiero llevar mi Rolls Royce y quiero llevar mi Richard Mill porque esto es como decir, pues mira, mi reloj vale más que tu coche y mi coche vale más que tu casa, ¿sabes? O sea, básicamente. O sea, te parabas en un salafro y ya se quedaba claro. La historia no tenía ni que hablar. ¿Qué pasa? Que me di cuenta de que eso era súper tóxico. O sea, eso es inseguridades. Yo mismo dije, pero ¿por qué me ocurre esto? De hecho, tengo una anécdota que siempre cuento, que es un día que estaba en Nueva York y salía a desayunar muy temprano y no me puse el reloj porque se me olvidó de eso, que se te olvida ponerte el reloj. Y estaba desayunando en un hotel y vi a un par de chicos que estaban desayunando y cada uno llevaba un Richard Mill. Y eran Richard Mill de categoría media. Y yo tengo Richard Mill de categoría alta. Y entonces yo estaba pensando en ese momento, joder, qué putada que esos tíos de ahí no saben que yo soy más guay que ellos. O sea, que porque me he olvidado el reloj, que si me vieran, ¿sabes? Voy sin reloj. Y en ese momento yo mismo pensé, pero qué mierda te está pasando en la cabeza que le das tanta importancia a un reloj. Entonces empecé a trabajar, a no tener apego a nada material para ser más yo mismo y menos lo que tengo. ¿Sabes? Y por eso ya no llevo relojes. Llevo el Apple Watch e incluso voy a un evento de relojes y me llevo el Apple Watch o voy a un evento... O sea, y me da igual porque ya no dependo de un objeto para determinar quién soy o cómo me siento con respecto a otras personas. Y por eso me da igual. Que eso es como fallo muy de millonario rookie, ¿eh? Sí. Bueno, a todo el mundo nos pasa. Sí, sí, obvio. A cualquier persona creo que le llegue el dinero lo haría, ¿eh? Yo creo que me pasaría a mí... Y sin dinero hay gente que se compra una camiseta de Gucci o de Dolce & Gabbana. Hostia, y sin dinero más, de hecho, sin dinero más. Lo que iba a querer cambiar. E Instagram ha hecho que sea más potente si cabe. Sí, sí, sí. ¿Sabes? Pero bueno, yo ojalá que la gente no necesite cosas. Yo, los relojes me gustan, mi pasión. Ya os he dicho que uno de los motivos por el cual sigo comprando es porque tiene cierto valor económico que se mantiene. Pero el día que deje de ser así, yo dejaré de comprar relojes, seguramente. Y me dedicaré a otra cosa. Y te voy a poner otro ejemplo. Estoy ahora mirando de comprarme un coche aquí en España porque pues tengo los del día a día y tal. Quería comprarme un coche deportivo. Y lo estaba hablando con mis amigos y tal. Y quiero comprarme un 911 porque es un coche que no he llevado mucho tiempo. Tuve uno pero le puse pocos kilómetros y tal. Y entonces dije, tío, ¿cuál me compro? ¿Y puedo comprarme uno nuevo a estrenar? ¿Tope gama? Lo que quisiera. Lo que quiera, sí, sí. Puedo comprármelo. Pero sin embargo, estoy mirando coches antiguos, más económicos, porque me van a dar la misma satisfacción y me va a costar mucho menos dinero. La única diferencia es que no puedes vacilar tanto. Sí, cuando nadie te ve ando dirá, oh, Dios. Pero es que ahora empiezo a comprarme cosas pensando en mí y no en los demás. O sea, en Estados Unidos me compré un M3 que me costó relativamente poco para todo lo que tengo. O sea, que tenía 150.000 kilómetros y tal. Y me lo compré porque era el que me gustaba. Y todos los domingos salía con mi hijo a llevarlo a la playa con el coche. Nos divertíamos los dos. Todos los días íbamos a ver el atardecer y tal. Y me daba toda la felicidad del mundo. ¿Entiendes? Obviamente me queda mucho camino por hacer, igual que a mí y a mucha gente. Pero que intento cada vez menos que las decisiones sean por impresionar a los demás o por pertenecer a algo y más por... Porque te gusta a ti y ya está. Sí, porque me gusta a mí y ya está. Como unir con sus zapatos. Sí, sí, sí. Y no es broma ahora. Y no es coña. Y no es coña, bro. Es que me está ahorrando, pero si a ti te gusta... A ver, ¿cuántos coches has tenido, tío? Muchos. Muchos. Bueno, tú lo has visto. Sí, sí, sí. ¿Y actualmente? Menos. Pero no... O sea, me da ningún problema. Pero tienes algunos de coleccionados. O sea, tengo muchos almacenados. Tienes almacenados en naves y eso. No, no los tengo en garajes. Que no me importan ya. O sea, es algo ya que no me... ¿Y los tienes ahí? O sea, me gustan. Ya te digo, por ejemplo, quiero comprarme un coche, pues para... Eso, a mí siempre me han gustado los coches. Y un coche de pequeño me gustaba. Un 911 Carrera S, un 997, no sé si es de coche, pero... Sí, 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 sí. Que me gusta mucho. Y he encontrado el más económico posible en Murty. Estoy ahí negociando. En general, con tu experiencia y lo que has vivido, ¿cuál sería...? Por ejemplo, a la cara estabas diciendo esto. Hay muchos gurús de tal que dan... dan consejos, que no sirven de una mierda. ¿Cuáles serían tus consejos que dirías para la gente...? Pues tío, tengo ahí opiniones encontradas yo mismo. Primero te digo, la gran mayoría de quien te vende una fórmula, ¿sabes? De algo. Normalmente es mentira, ¿vale? O es algo que puedes encontrar gratis en internet. Sí que hay verdad, es verdad que hay cosas de pago. Por ejemplo, Masterclass, no sé si lo conocéis. No. Masterclass es la p***. O sea, pagas una cuota y tienes como... No sé, las mejores profesoras del mundo de todo. O sea, de cocina tienes al Gordon Ramsay, de negociación tienes al director de FBI... O sea, tienes cosas muy interesantes. O sea, que me parece la c***. Ahora, el típico que te vende, mira el Lambo que me he comprado haciendo Facebook Ads y Amazon y tal. O sea, si de verdad estuviera ganando dinero, no te haría el curso. No tendría el tiempo de... Yo siempre lo he pensado así. Claro, más o menos. Más o menos. O sea, no es así de verdad que... Es como el curso en Ilojeda. Sí, por ahí, por ahí. Yo vi el curso que hiciste, pero no sé de qué era. O sea, no sé de qué era. Era para aprender a ser creador de contenido, entre comillas. O sea, lo básico de... Vale. Yo estoy seguro que tú puedes enseñar muchísimo. De hecho, cuando yo he tenido alguna duda de creación de contenido, te he llamado a ti, he llamado a Telito, tal. Estoy seguro que lo podrías enseñar que flipas. Pero eso es otro tiempo completo. O sea, eso es otro trabajo de tiempo completo. Y que no todo el mundo está preparado para hacer lo mismo que tú has hecho, ¿sabes? O sea, se necesitan unas cualidades que no es muy sencillo. Es como una información que viene bien tener, pero es algo más aparte de todo lo demás, ¿no? Yo te digo, hay una fórmula en mi cabeza. Yo siempre digo, me gustaría escribir un libro explicando la fórmula de cómo conseguir lo que quieras. Que ya hago así, la fórmula. No, no, de cómo... Porque en realidad existe. O sea, y es más sencillo de lo que la gente piensa. Hay varios problemas, ¿vale? El primer problema que te puedes encontrar es que tú no tengas capacidad mental para hacer lo que tienes que hacer. O que no tengas las habilidades y los conocimientos. Por ejemplo, no todo el mundo puede hacer e-commerce. Porque no todo el mundo es igual de habilidoso con el ordenador. No todo el mundo conoce el marketing de la misma manera, etcétera, etcétera. O sea, que entres en una industria que no te encaja con cómo eres tú. Que a lo mejor se te da bien otras cosas, ¿sabes? Y luego hay otro problema que es la constancia, ¿no? Yo, por ejemplo, me puedo saber la fórmula de memoria, pero fallo mucho porque yo tengo una zona de confort muy buena. Y, pues, no me apetece seguirlo. Y, por otro lado, en el otro extremo, tienes una zona de dificultad que es la... Imagínate, eres padre de tres críos, estás trabajando doce horas y tal, que ahora yo venga a explicarte la fórmula y tal, no es lo mismo. Ahora, si no tienes que pagar alquiler, si has terminado tu carrera, si no tienes ninguna obligación y tienes ciertos conocimientos, sí que es verdad que te digo que existe una fórmula para ganar cierto dinero. No tengo para hacerte millonario, pero es que no es muy complejo a día de hoy. O sea, eso se ve... O sea, pero ¿podrías recomendarlo a gran escala o cosas en concreto? No, lo puedo recomendar a gran escala. O sea, es una fórmula aplicable a cualquiera, a cualquier cosa. O sea, muchas cosas. O sea, pienso que empieza por la salud de uno mismo, ¿no? O sea, dormir ocho horas, beber agua... Es lo más básico para sentirte mejor porque, de hecho, yo cada vez que lo hago me siento mucho mejor, me siento más energético, siento que tengo más capacidad de trabajar, etcétera, etcétera. Pero yo siempre lo digo, la constancia es mucho más importante que la motivación. Porque si yo te escribo ahora, aquí en esta pared, doce cosas que tienes que hacer todos los días y la haces todos los días, yo creo que científicamente podríamos garantizar que vas a vivir más tiempo y que vas a ganar más dinero. Doce cosas. Si yo eligiera doce cosas y te las escribo aquí, y tú de verdad las haces todos los días, sin excepción, seguro, cien por cien, a menos que, bueno, pues que te mueras... En maraguna, sí, sí, claro. Pero viviría menos. Pero mejorarías sin oídas, seguro, cien por cien. Ahora, si te levantas a las doce del mediodía, te fumas un porro, comes comida basura, te das dos pajas al día, pues es que, de hecho, del chat, que diga, levante la mano quien hace todas estas cosas, todos los días. O sea, paja, levantarse a las doce... Mira, o sea... Voy a vivir hasta los treinta, ¡vamos! O sea, paja, donut, doce, la fórmula. Eso es cuando... Es la fórmula contraria. La fórmula. O sea, que es normal, porque no tienes energía al final del día, no estás motivado, no te sabes... Pues es normal, ahora te digo, oye, levántate a las ocho de la mañana, vete a dormir, a las once de la noche, no uses el móvil la primera hora del día, bebe solo agua, no fumes, no te drogues, no salgas de fiesta... Literalmente, todo lo contrario a lo que yo haría, y sabiéndolo, ¿eh? Claro. Que además yo lo sé. Claro, pues es que... Ahí está la constancia que tienes. Pues entonces, ¿qué quieres que te explique de negocios? ¿Sabes? O sea, se empieza por tener disciplina y se sigue por luego elegir una industria y dedicarte diez años. O sea, es que... Si yo te digo, ¿tú crees que yo puedo crear un creador de contenido desde cero? O sea, si yo cojo una persona que la elijo, Y yo... Claro, y publica un vídeo de calidad a la semana, ¿qué ocurre? Obviamente. 100%, 100%. 100%. De hecho lo voy a hacer, o sea, lo estoy haciendo. No, de hecho lo estoy haciendo, o sea, con unos chavales. Puso un anuncio en mi Instagram y tal, y he encontrado dos chavales y una chavala. O sea, han hecho el vídeo desde cero, lo han editado, lo ha grabado tal, en una hora. O sea, que tienen... ¡Qué locura, eh! Que ya saben lo que están haciendo. Hablan inglés perfecto los tres. Di las doce cosas, gracias. Funciona muy bien. Entonces, tío, si... Yo les digo a ellos, si tenéis dedicación, y de verdad, hacéis un vídeo a la semana. El primer vídeo no lo va a ver ni Peter. ¿Para qué? O sea, ya tienes pensado en qué red social y para qué... Sí, en YouTube, empezar, y luego TikTok y Reels para poder... Y enfocado el vídeo en cómo están creando la marca. Desde cero. Entonces, la semana que viene se van a Portugal. O sea, yo les invierto. Y entonces ellos van a... La semana que viene a Portugal, van a encontrar la fábrica, van a ver cómo se hace la ropa. Sí, sí. Habla cinco idiomas. Una chavala de lujo. Habla chino también. Pues se van a Portugal, luego se van a China. Habla chino. Y lo vamos a hacer en inglés. Porque en español, y esto lo sabrás tú mejor que nadie, se paga muy poco por las visualizaciones. El mercado es mucho más interesante en habla inglesa. Sí, sí. Sí, obvio. Y por eso buscaba alguien así. Ahora estoy buscando una cuarta persona que sea extranjera para que ellos se esfuercen a solo hablar inglés. Y estoy haciendo publicidad en Alemania, Holanda y tal. Pero bueno, te digo. Yo esto lo veo tan claro. Y quiero saber vuestra opinión. O sea, ¿vosotros creéis que si un creador de contenido pone durante un año entero, todas las semanas sin fallo, un vídeo de 15 minutos, interesante? Sí, a ver si los vídeos son de... Sí, hay mil casos de gente que ha explotado así. Bueno, Errat. ¿Lo conoces? Sí, claro. ¿10 millones? Sí. En menos de dos años. Sí, sí, sí. A ver, también te dio una copia igual de MrBeast, pero no se le quita. Pero no es fácil. No, no, no. Y de hecho, por ejemplo, a ti te limitará, porque yo pongo tu ejemplo mucho, porque creo que te has reinventado en cómo haces tu contenido y te has adaptado, porque si no, tu canal puede morir. Sí. Pero tú como te has reinventado y haces todo el contenido, pues seguramente tengas una oportunidad de seguir creciendo. Sin embargo, el hecho de que sea de habla hispana, te limita. O sea, a muchas cosas. Entonces eso es lo que he dicho antes, que tienes handicaps que tú no puedes controlar. Hay cosas que puedes controlar y cosas que no puedes controlar. Que tienes que saber quién juegas contra ellas y ya está. Claro. Simplemente es otra. Pero hay una fórmula 100%. O sea, no se adapta a todos, pero estoy seguro que podríamos tener una conversación con cualquier persona y que tiene todas estas capacidades y tiene, pues bueno, que son muchas. O sea, en el chat seguro que hay chavales de 20 a 30 años que no tienen que pagar nada porque se lo pagan todos sus padres que podrían hacer esto. Y sin embargo, no lo hacen por miedo a fracasar, porque no tienen la información correcta, etc. Yo muchas veces he querido empezar esto de un curso y tal, pero hay tanto estigma con esto de hacer un curso que dices, coño, la gente va a pensar, sabes, que lo hago para estafar. Sí, incluso a día de hoy aún tengo algún mensaje de Neil Campus era una puta estafa, brother. No, de Neil Campus eran 10 pavos y había 75 horas de... Tío, claro, es para empezar a querer... Me dejé mi vida en el puta Neil Campus y para mí lo sigo viendo y digo, era... No, si alguien hace lo que hay ahí triunfa, es porque es que es así, pero claro, es lo que decías, no las fórmulas de uno mismo funcionan para todos o a lo mejor hay fallos de la constancia, de no sé qué, de no sé cuánto. Pero esto pasa muchas veces como cuando te compras unas proteínas para el gimnasio y te crees que porque te las has comprado ya automáticamente una proteína... Tú piénsalo, en España somos 47 millones de personas. Si tú ahora, por ejemplo, tu marca de camisetas, la que acaba de sacar que me ha dicho que son más cosas, no sé si se puede hablar, pero... Si tú eres constante con eso y sigues una fórmula, a lo mejor tú no la sabes porque no tienes tanta experiencia a lo mejor con el e-commerce, pero si yo te lo explico y yo te digo, oye, tienes que seguir esta fórmula y tienes que hacer estas cosas, estoy seguro 100% que puede generar un millón de euros el año que viene. ¿Crees que el número me puede limitar o no? Sí, 100%. Me da bastante miedo. No, no, sí y no. ¿Vale? Porque sé que es lo más complicado poder hacer el nombre porque al final Milshakes es agresivo. No, mira, en internet, y esto también lo sabes tú mejor que yo, es mucho de storytelling. Yo cuando escuché el motivo de donde sale el nombre de la marca, a mí me gustó más que antes de saberlo, ¿sabes? Es como lo expliques, es como la gente lo entienda. Pero también te digo, en España mucha gente no sabe ni lo que significa el millón. No, obviamente, obviamente. También te digo que esto es un producto muy en concreto y es el más... No todas las cosas van a ser las mil f***adoras, no. Simplemente con que tenga el nombre de Milshakes, ¿sabes? Tú ves un batido con el logo de Milshakes que he hecho y tal y no... Pero te digo, por ejemplo, y esto yo no tengo 100% la razón, lo digo como opinión, ¿vale? Si me hubieras contratado a mí para que te hubiera hecho la campaña de lanzamiento, yo seguramente lo hubiera hecho de otra manera, ¿vale? Hubiera intentado que tu audiencia invierta más tiempo escuchándote la historia y que ellos inviertan emocionalmente en el producto, ¿vale? Porque eso hace que quieras formar parte de cualquier cosa que lances. Entonces, en vez de haber hecho la campaña... Porque has hecho una campaña típica de no te digo lo que es y luego... Sí, lo que es, ¿vale? Si tú hubieras cogido... Y lo que te digo, te pongo el ejemplo de lo que vamos a hacer ahí. Si tú hubieras cogido y te hubieras ido a Portugal en un viaje, chicos, venidos, tal, ven la calidad, no sé qué... Tío, es que esto era el... ¿Viste el vídeo de YouTube o no? ¿Cuál? El de la explicación con Belén... He visto una parte. Vale, es que eso era mi proyecto, de verdad. O sea, yo tengo grabado todo para sacar hamburguesas, pero no salió ese proyecto. Lo tiene a la basura, pero igual... Eso tiene mucha más efectividad. O sea, porque hoy en día, de hecho, hay canales con 100 veces menos seguidores que tú que hacen un drop y venden 100.000 pavos el primer día. Pero porque la poca gente que les sigue están súper invertidos emocionalmente en la historia, ¿sabes? De hecho, uno de los mayores ejemplos de la historia de un drop fue de un transexual este que hace... Jeffree, 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 Jeffree y otro más. 60 millones de dólares en un día. ¡Dios! Y fue porque hicieron 8 capítulos, creo que fue 8 capítulos... De cómo lo construían. De cómo construían la marca. Hubo mucho drama, mucho tal... Hombre, Kylie Jenner con todo el tema Kardashian y los pintalabios. Sí, sí, sí. Pero estos eran puramente youtubers. O sea, era una locura. O sea, se juntaron dos youtubers para hacerlo, hubo mucho drama, hubo mucha historia. También el producto iba mucho con su audiencia, ¿sabes? O sea, yo, por ejemplo, pienso que a lo mejor si en vez de una camiseta hubieras hecho una tapa rollo Crocs... Sí, obviamente. Que te identificaba mucho más. Sí, sé que la camiseta es como... Sí, sí, no te lo digo en plan mal, te lo digo en plan constructivo, ¿sabes? Que pienso que tienes mucho recorrido. Pero creo que la marca mola, creo que la marca la puedes hacer funcionar perfecta. Creo que no deberías de echarte para atrás en cuanto al nombre, porque cosa, coño, Coca-Cola. Lleva la palabra coca, de cocaína. Y es la marca más amada del mundo, Apple. Una manzana. O sea, ¿qué te quiero decir? Que branding es mucho más allá del nombre. Que el nombre es importante, sí, pero que hay muchas otras cosas que definen mucho más, ¿sabes? Valenciaga. Si yo te digo, mi marca se va a llamar Valenciaga. Sí, seguramente ahora suene bien porque ahora ya no has escuchado. Sí, sí, es todo Valenciano, sí, del norte. ¿Y qué marca ves hoy en día que esté haciendo las cosas guay, tío? ¿Hay alguna que tengas fichada o simplemente que digas, mira, estos lo hacen bien? Mira, en España hay muchas, ¿vale? Que ya las conocéis todas. Pero en el mundo hay marcas que están faturando 100 millones de euros al año y que son relativamente desconocidas aquí. O sea, depende de qué, porque las marcas españolas tendemos a focalizarnos al mercado nacional y eso nos limita mucho, ¿sabes? Pero, por ejemplo, un Scalpers que hace un trabajazo de la hostia, el día que abra a lo mejor a un Estados Unidos, si hacen una buena estrategia, pues es otro salto de... ¿Sabes? Pero hoy en día es que no veo excesiva innovación en España. Ya, es un poco muy repetitivo. Sí. Pero bueno, hay muchas veces haciendo cosas increíbles. El otro día conocí a los de Scupers y a los de M. Muy bien. Los de M son más grandes. Bueno, Scupers también, son súper buena gente. No, y la hostia. O sea, y les digo lo mismo, crear más contenido. Porque el storytelling, tío, es lo más potente que existe. Es que yo prefiero tener como marca un canal de YouTube con 30.000 seguidores que me vean todos los vídeos y que estén, lo que he dicho antes, invertidos emocionalmente en la marca, que tener un Instagram con 600.000 seguidores y que nadie me escuche nada, ¿sabes? Lo que pasa mucho con las marcas es que como que se enfocan en el seguidor pero no se enfocan en conectar bien con la persona, ¿no? Puede ser que muchas veces las personas se fijaran mucho en lo que ha funcionado antes y a día de hoy se replique mucho constantemente. Es que siempre no la ha parecido. O sea, esa es la diferencia entre alguien que sabe innovar y alguien que es sencillamente un operador. O sea, que no hay nada de malo porque hay gente que ha cogido ideas de otra gente y las ha ejecutado mucho mejor. Porque también ha tenido esa innovación dentro de la idea. Bueno, o que sencillamente son mejores ejecutándola, ¿sabes? O sea, de hecho ocurre constantemente. En todo. O sea, de hecho, por ejemplo, empezamos por el ratón. El ratón lo inventó Xerox. Xerox en un ordenador. Y Apple son los que lo hicieron... Y no, 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 los que hicieron que el ratón. Te estoy hablando de 1980 y algo, 90. O sea, que Xerox creó el ratón, pero es Apple la que lo sacó al mercado. No, es la que lo hizo triunfar. O sea, porque crearon una interfaz de usuario mucho más amigable y tal. O sea, Apple es conocida por que no innova en general. O sea, tiene muchas innovaciones, obviamente. Pero que coge cosas que otras marcas hacen y las hace mejores. Claro. O sea, y elimina la morralla y lo hace más efectivo. Pero en general todo es un remix de algo. O sea, de hecho, las películas es el claro ejemplo. No hay ninguna película nueva que vayas a ver. Ninguna que sea drama. Tengo una trama. No, las tramas creo que son 38. No me acuerdo ahora el número. Pero están definidas desde la época de los griegos. O sea, están ya definidas. Un asesinato, una venganza... O sea, que a fin de cabo tampoco es que puedas crear ya algo... No, no, es que el ser humano no conoce más. Claro, no hay más, claro. No existen más. Desde el punto de vista humano... Nuestro cerebro no ha descubierto una trama nueva desde hace más de 1500 años. Entonces, ¿sabes? Lo que cambia la película ya es los actores, la dirección y todo eso. Sí, exacto. La trama, la trama. No, no, pero no habrás visto una película que digas... Me sorprende. Verás mejores efectos visuales, mejores actores, mejores bandas sonoras, que te guste más el director creativo, la realización, pero la historia... Te la sabes. Y cuanto más mayor te haces y más películas has visto... Más sabes y más deduces rápidamente. Claro, yo por eso me gustan más las series, porque tienen más tiempo para ahondar, ¿sabes? Profundizar.